La realidad es que la realidad es que esas personas, son la gente, eso es la realidad de la sociedad. Y que por lo tanto lo mejor que nosotros podemos hacer es pensar en que la gestión de la realidad de la sociedad tiene que estar orientada a las personas. Y de esa reflexión, de la orientación hacia las personas, es como después de superar también un largo camino para buscar la estabilidad de la realidad de la realidad de la sociedad, intentamos orientar lo que es la gestión de esta realidad. Y ahí empezamos con aspectos muy importantes, con la fundación, creo que es el primer hito de lo que es la gestión de la realidad de la realidad de la sociedad, que es el camino de cómo nos relacionamos con los clubes convenidos, con otras instituciones, con asociaciones culturales, con asociaciones de discapacitación, con muchas asociaciones. Desde la Fundación se hace un trabajo también orientado a las personas que en la real estamos muy contentos. Y también tomamos otra serie de medidas, como por ejemplo la digitalización del club, orientada a acercarnos también a cada persona para poder establecer planes como el que hoy vamos a establecer y para poder estar mucho más cercano a lo que es cada relación, cada persona, cada individuo. Otro ejemplo clarísimo es el de la remodelación de la nota. La remodelación de la nota nos lleva a que el espacio de convivencia de cada domingo, de cada 15 días o de cada partido, pues sea como un club de primera división, un club que quiere crecer, pues se emberezca. Entonces ese camino, el de un club orientado a las personas, nos llevó a pensar también qué podíamos hacer por los socios de la real y las socias de la real individualmente hablando. Y nació este plan, el plan de real salida incondicional, en donde tratamos de poner empresas, empresas que os quiero agradecer vuestra participación en el programa, vuestra presencia aquí. Sin vosotros no sería posible este programa y no sería posible poder transmitir lo que hoy vamos a transmitir a los socios. Por lo tanto, muchísimas gracias por vuestra participación. Pero lo que tratamos es de poner a estas empresas, a estas marcas en relación directa con el socio y que el socio tenga, creo que por primera vez en mucho tiempo, un beneficio directo de lo que puede ser su participación en la real sociedad y que consigamos devolver económicamente al socio y a las socias aquellos o aquel esfuerzo que realizan por la real. Por lo tanto, hoy lo que presentamos es un plan de fidelización, un plan para los socios, un plan que cuanto más se relacionen con las marcas aquí presentes y que las podréis ver anunciadas en pantalla y cuanto más vengan al campo, menos les va a costar el abono de la real. Como explicará Begoña, el abono puede llegar a resultar gratis para los socios. Por lo tanto, lo que buscamos es que el socio pueda beneficiarse también, como decía antes, de esta relación que tenemos o que la real sociedad tiene con las marcas que hoy están aquí. Esto, como decía al principio, parte de una reflexión que es muy profunda. Una reflexión de cómo queremos que la real sea futuro y cómo queremos que las personas sientan la real. Y lo primero que buscamos, además de metas deportivas y cuantas más ambiciosas mejor, es que todo el mundo y todas las personas entiendan que la real tiene que ser de una forma de ser. Y lo que buscamos también con estos planes es que las personas se sientan orgullosas de la real. Tenemos en mente cómo podemos recompensarles y premiar este esfuerzo que realizan siempre por venir. Lo queremos recompensar, además, más allá de lo emocional, lo deportivo, que eso se da por hecho. Pero lo queremos llevar al valor real, a términos económicos, que al final ellos puedan ver esa ventaja y ese valor tangible. Al final es un poco el lema que queremos es venir más, es pagar menos. Y lo que queremos es que el que ya es socio tenga una razón más para venir al estadio y el que no lo es, que tenga una razón más para animarse a hacerse socio. Y queremos premiar, premiar a nuestra afición. Es verdad, vas a que echarte la aduan, lorto de Saquesú. No es difícil, luego veremos unos ejemplos económicos con números para que lo veáis. Y aquí está claro que es gracias a la ayuda y al apoyo, la experiencia de las marcas que están aquí presentes con nosotros. Y, bueno, al final se trata de que sea un beneficio directo, que acudir a Noeta, que colabores y que compartas con las marcas, que el socio disfrute, que le pueda salir la cuota gratis, que las marcas crean esa vinculación, esa afinidad y el ambiente, el estadio seguro que mejora y ese ambiente hará que llegue el aliento, una energía positiva, pues a los jugadores, al equipo, que al final es lo que queremos, animar y que ganen. Primero, pues el funcionamiento de la Oso y Rechada. Es muy sencillo, lo vamos a explicar en cuatro pasos, que ya habéis visto un poco, lo hemos adelantado y está en la pantalla, que es comprar. Comprar en las marcas conocidas de productos, que además están muy cercanas a nosotros, estas compras generan puntos, se van acumulando, tanto por marca como en el total. Y luego el paso clave es la asistencia a Noeta. Lo que queremos es realmente el que se esfuerza más, el que viene más, el que anima más al equipo, realmente tenga las mejores condiciones para renovar el abono. Queremos que lo vean, que lo vean directamente, que esa conversión de puntos, esa conversión que las compras generan puntos y esa conversión se genera directamente relacionado con la asistencia también. Todos los descuentos en la cuota y todos los socios van a poder acceder a esos descuentos. Algunos incluso podrán renovarlo gratis, como lo podemos ver en los ejemplos que veamos después. Mecánica. La mecánica es muy simple también. Las marcas son muy potentes, de primer nivel, ahora además que no me escuchan. Y lo que queremos es que sea fácil la vida cotidiana, los productos directamente relacionados. Pues las compras en BMW, supermercados, en Superamara, el carro de la compra, que todos sabemos que hay que llenar el frigorífico todas las semanas. La gasolina, pues en todas las gasolinas Repsol de Guipúzcoa podremos acceder a estas ventajas. Y claro, pues si tienes coche, echas gasolinas, tienes que hacer el seguro del coche y también el seguro del hogar. De la mano de Reale, pues tendremos ahí también unas ventajas adicionales. Si lo quieres complementar además con un seguro médico, IMQ también está con nosotros apoyando este programa. Y por supuesto, las vacaciones que no falten, pues de la mano de Viajes Alcón. Y con todos los viajes, no solo vacacionales, sino también que de apoyo y de acompañar a la afición, al equipo, nuestros desplazamientos. Concesionario de Basa, no solo con sus instalaciones de Donostia, ha hecho un esfuerzo importante y ha puesto a nuestra disposición y cerca de los socios los talleres que tienen con otras marcas en Guipúzcoa. Y eso también va a ser muy importante y por supuesto nuestras tiendas. Es muy importante el esfuerzo que han hecho que sea en todo Guipúzcoa para que esté accesible y muy cerca de todos los socios. Socios de toda la provincia de Guipúzcoa se puedan beneficiar de una manera muy sencilla. Es como hemos dicho, compras diarias de la vida cotidiana, cosas que hacemos todos los años y que se generen unos descuentos, unas ventajas en el abono. ¿Qué vamos a hacer? Esos puntos que se generan se traducen a descuentos. Esos puntos los puedes utilizar directamente el socio, los puede ceder a otro socio. Otros socios nos pueden ceder a nosotros y no tienen por qué ser además socios de Anoeta. Y puedes también acumularlos, guardarlos para otro año, porque quieras guardarlos para acumular, para hacer a un hijo, un familiar, lo que quieras. Lo que queremos decir es que queremos que este plan sea muy participativo, que sea completo y que sea el socio el que decida qué hace con esos puntos, qué hace para producir descuentos y se beneficie el o el que quiera del ecosistema, de la relación que tenga con la real sociedad. La Universidad de M. EUH de la Real Sociedad, por lo menos nosotros no conocíamos ningún otro club en el cual se estuviese intercambiando estos puntos por la cuota de socio y al final el participar en ello entendemos que es una forma de colaboración, de conseguir también que estos socios se visiten nuestras estaciones de servicio, que se sientan a gusto en ellas, como os he dicho, igual que si estuviesen en el campo disfrutando de un día de partido y muy orgullosos de poder pertenecer y colaborar con vosotros. Gracias por ver el video.